Hola amigos, les saludamos desde la estación Juárez del Tren Ligero, pues este año Charro se suma a la iniciativa del Juguetren, del sistema de transporte eléctrico urbano para estas fiestas navideñas. Aquí te tenemos todos los detalles, acompáñanos. Como parte de las acciones sociales que ha emprendido el club en la temporada Potosinos Express 2015-2016, el 22 de diciembre, Charro tendrá como promoción especial en el segundo de la serie frente a Yaquis de Ciudad Obregón, la entrada al 2x1, siempre y cuando se entregue un juguete para regalar en Navidad, no bélico y que no necesite pilas. Esta promoción está vigente solo en Taquilla del Estadio, donde ya pueden adquirirse los boletos para el 22 y ya comienza la recolección de juguetes. La promoción es válida cuando al momento de la compra de un boleto se presente un juguete. De ese modo recibirá una cortesía por parte del club. Lo recaudado será donado al Juguetren, que realiza cada año el sistema de tren eléctrico urbano. Sobre el apoyo del club a la iniciativa del Juguetren, nos comenta el director del CITEUR, Rodolfo Guadalajara. Es una iniciativa que inició hace 10 años, incentivada por los trabajadores, desde juntar juguetes usados o nuevos, que no sean bélicos y que no sean de pilas, para poderlo donar a otros niños que tienen necesidades igual que nosotros. Esa es la idea. Tenemos 10 años con una gran capacidad. Creo que juntamos cerca de 10 mil juguetes al año. Y bueno, pues hoy no quisimos dejarlo desapercibido y también queremos hacerlo en conjunto con Charos de Jalisco. Coincidimos en el mismo interés, que es poder donar juguetes a quien más lo necesita. Entonces, en eso estamos elevando un convenio de voluntades, sobre todo, gracias a la participación de Charos y poder juntar más esfuerzos. Al final de cuentas, lo que queremos es juntar más juguetes entre Charos y obviamente CITEUR y llegarle con ese gran regalo a más gente. Bueno, Charos también tiene una labor similar, una labor, un gran interés social. Somos empresas socialmente responsables y bueno, juntando esfuerzos logramos más. Esa es, al final de cuentas, la conclusión que tenemos con Charos de Jalisco. Como otras iniciativas sociales del club, el próximo fin de semana en la Serie Contra Mayos de Navojoa, se dedicará el segundo encuentro del sábado 12 a homenajear al aniversario 100 de la Fuerza Aérea Mexicana con una gran demostración de aviones y helicópteros militares. Asimismo, la serie será dedicada al DIF estatal, dependencia a la cual se le asignará una parte de lo recaudado en venta de entradas para casas hogar que administra el propio organismo. Y nos despedimos invitándolo a que se sume a nosotros a apoyar a la iniciativa del Juguetren y done también un juguete en esta Navidad. ¡Le esperamos!